Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy en este video vamos a ver como el 2024 traerá consigo tendencias en el diseño de cocinas que reflejarán la evolución de nuestros espacios culinarios. Estas tendencias están influenciadas por una combinación de factores, incluyendo cambios en el estilo de vida, avances tecnológicos y una creciente conciencia ambiental. Los colores naturales estarán en boga. Tonos como salvia, aceituna y una variedad de azules se utilizarán en paredes, gabinetes y accesorios para crear una sensación de calma y conexión con la naturaleza. También estarán vigentes los esquemas de colores modernos y atemporales. Estos serían los tonos neutros como el blanco, gris y beige, que dominarán la paleta con toques de color. Los colores cálidos poco comunes como el marrón y el burdeos están empezando a alcanzar a las cocinas verdes y azules que han dominado durante el 2023. También los tonos pastel como el rosa suave, el celeste y el verde menta estarán en auge. Son tonos que aportan luminosidad y amplitud, frescura y por qué no un toque de dulzura a las cocinas. Los veremos añadidos en gabinetes, paredes o accesorios para lograr un ambiente ligero y relajado. Los tonos amarillos cálidos como el mostaza y el amarillo dorado aportarán energía y vitalidad a las cocinas del 2024. Estos colores se pueden utilizar en elementos decorativos como sillas o accesorios para crear puntos de interés visuales. Se utilizarán toques de negro estratégicamente para crear contrastes y acentos en el diseño de cocinas. Puede aparecer en electrodomésticos, grifería o detalles decorativos, añadiendo un toque de sofisticación y elegancia. El minimalismo elegante continuará siendo una tendencia. Diseños de cocinas limpios y despejados, con una atención meticulosa a la organización y el almacenamiento, ofrecerán una estética elegante y funcional, con gabinetes sin manijas, encimeras sin juntas y electrodomésticos integrados. Esto crea un aspecto limpio y minimalista que es funcional y estéticamente agradable. Podremos apreciar las estanterías abiertas y áreas de exhibición en donde los usuarios puedan cocinar y mostrar sus platos favoritos, exhibir libros de cocina, arte y elementos decorativos. Esto hará a los espacios más personales, mientras que permite un fácil acceso a los elementos de uso frecuente. Por otro lado, los gabinetes de cocina de estilo mid-century moderno, inspirados en el diseño de mediados del siglo XX, serán populares. Estos muebles se caracterizan por líneas limpias, maderas de tonos cálidos y un aspecto atemporal. Se emplearán muros de acentos llamativos, como puntos focales en la cocina. Pueden tratarse con baldosas en patrones llamativos, revestimientos de pared texturizados o materiales únicos como madera reciclada o metal. Este recurso decorativo agregará estilo al diseño general de la cocina. La versatilidad en las cocinas va a ser un aspecto interesante. Islas multifuncionales, mostrando cómo se pueden utilizar como espacio de trabajo adicional, almacenamiento o incluso como área de comedor. Algunas islas pueden incluir electrodomésticos integrados como una estufa o un fregadero, maximizando la funcionalidad y eficiencia. Se enfatizará en el uso de materiales orgánicos y sostenibles en el diseño de cocinas, como suelos de bambú, encimeras de vidrio reciclado y gabinetes ecológicos. Esto demuestra un compromiso con la conciencia ambiental y promueve un espacio de vida más saludable. Veremos cada vez más la integración del comedor en la isla de cocina. Los espacios polivalentes tendrán prioridad la isla ser un sector de socialización para invitar a la familia y amigos a sentarse y pasar un rato agradable. La comodidad y eficiencia serán claves para una mejor experiencia en la cocina. Cada vez más, las cocinas modernas se integrarán con tecnología de hogar inteligente, permitiendo a los usuarios controlar electrodomésticos, iluminación y temperatura mediante comandos de voz o dispositivos móviles. Las zonas de cocción serán más avanzadas y eficientes. Los electrodomésticos inteligentes, las placas de inducción invisibles y los sistemas de ventilación de alta tecnología serán esenciales en las cocinas modernas. El flujo continuo entre interiores y exteriores va a ser un aspecto que veremos con mayor frecuencia. Cocinas que se conectan sin problemas con espacios de vida al exterior, con grandes puertas corredizas de cristal o paredes plegables que difuminan la línea entre interiores y exteriores. Esto crea una atmósfera amplia y acogedora, luminosa, ideal para recibir invitados. La creación de rincones suerdes viene de la mano del diseño biofílico. El beneficio que nos brindan las plantas y la conciencia por el respeto hacia el medio ambiente serán populares para el 2024. Estos espacios están preparados con sistemas de filtración de agua y sectores para cultivar hierbas frescas o la germinación de microvegetales. Veremos cómo las combinaciones de materiales, cómo mezclar encimeras de concreto con acentos de madera cálida o combinar electrodomésticos de acero inoxidable elegantes con muros de acento de piedra natural, crearán combinaciones de interés visual y una estética moderna y única. Serán cada vez más populares los acabados en negro mate y titanio. Por otro lado, seguirá siendo el latón parte de los elementos integrantes del diseño, pero con un toque envejecido y vintage. Se dará prioridad a los materiales ecológicos que emiten a las piedras naturales como el mármol. Veremos un gran dinamismo y movimientos de grandes vetas. Los materiales terrosos y las vetas vibrantes de la cuarcita están siendo y serán cada vez más populares en el 2024. Se dará mayor prioridad a los materiales que son de fácil mantenimiento. Serán populares las variedades que imitan a la piedra natural. El estilo industrial nos seguirá acompañando. La estética industrial sigue siendo relevante en este 2024. Materiales como el acero inoxidable, el concreto y las superficies de aspecto desgastado se combinarán con elementos más cálidos para lograr así un equilibrio entre lo industrial y lo acogedor. Los diseños personalizados estarán en auge. Los propietarios buscarán añadir elementos únicos que reflejen su personalidad, desde su lejos artesanales hasta accesorios hechos a mano. Serán sus toques personales los que le darán una nueva impronta. Por supuesto que la sostenibilidad se tendrá en cuenta en la creación de nuevos diseños. La conciencia ambiental seguirá siendo una prioridad. El uso de materiales ecológicos, la gestión eficiente de residuos y la incorporación de tecnologías ecoamigables serán prácticas comunes en el diseño de cocinas. El estilo retro moderno estará también presente con nosotros para el 2024. La nostalgia por décadas pasadas se combinará con elementos modernos. Electrodomésticos con un toque retro y detalles de diseño inspirados en los años 60 y 70 añadirán un carácter único a las cocinas. La iluminación en tendencia será superponer capas para crear un aire más útil. De a poco nos iremos alejando de los diseños de lámparas colgantes sobre isla de cocina y también en comedor para ir apostando a una iluminación integrada en gabinetes superiores y debajo de armarios. Se conjugan la estética y la funcionalidad a la hora de realizar el trabajo culinario. Son otra tendencia los apliques diseñados con estilo y utilidad, lo que se contrapone a las populares luces empotradas de techo, que suelen emitir reflejos en las superficies de trabajo. Estos apliques agregan una capa de luz más baja. Cuando la cocina se cierra por la noche, destacan por su sutil destello y se ven verdaderamente bonitos. Las luces grandes con mucha presencia, que al estar apagadas abruman la visión de la cocina, dejarán de estar de moda. En cambio, se lucirán más las de diseños más discretos y que permitan que el ojo pueda apreciar la totalidad del espacio. Hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y activar la campanita para nuevas notificaciones. ¡Chau chau!